Utilizar el código arte para ser parte de la mafia rusa Vamos chicos, vamos a empezar con el video de hoy porque Alexandra hoy vas a ser mi novia ¿Estás emocionada? No Muchísimas gracias El caso chicos es que obviamente pues somos más amigos que otra cosa Pero lo que pasa hoy es que vamos a decirle a tu Cruz Vamos a gastarle una pedazo de broma De que somos novios Que monos Y el ahora mismo está yendo a acantilados arenosos Por eso le vamos a hacer stream sniping Sniping girl Así que chicos quiero que todo el mundo se suscriba absolutamente a todos los canales Y si quieres que sea un pedazo de like porque este video va a petarlo en internet ¿Qué manda aquí? ¿Yo o él? Yo ¡Anímame fuerte! ¿Cómo quieres que te anime? No sé, pégame, haz lo que tú quieras Cógame, ¡hala, hala! ¡Cógeme el pelo! Sí, así ¡Cógeme! ¡Venga ya! ¡Ahí! ¡Así sí me gusta! ¡Apúral! ¿Tú sabes lo que significa este arma, no? ¿Tú sabes lo que significa? ¿Qué significa? ¡Trick, trick, trick, trick! ¡Trickson! ¡Trickson, editor, música épica súper guapa! A ver, hostias, hostias Vale, chicos Estoy más tocado que una puta piña, tú ¡Vamos! Marta, tío, qué pesado eres, te lo juro, tío Todo el rato haciendo stream sniping Avísales, a ver si te dice algo ¿Qué te pasa, ni nevada, que te hemos hecho stream sniping? ¡Let's go! ¿Cómo te has quedado, eh? ¡Let's go! ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Y ahora vamos a jugar una partida y te vamos a confesar una cosa ¡Let's go! Marta, ponte esto porque no necesitas ¿Pero para qué? ¿Para qué necesitas las capas? Para observar este espectáculo ¡Ah! ¡Ahora sí te pillo! ¡Ninebada, ¿dónde vamos? Pues vamos al parque ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos al parque del placer! ¿Qué opinas sobre lo que vamos a decir a Ninebada? Pues, la verdad, me parece que se va a calentar un poquito la cosa Bueno, eh, digamos que tengo la respuesta ¿Respuesta a qué? Del otro día ¡Uy, respuesta para ser la novia de Ninebada! Sí Siento mucha curiosidad Te digo yo que te vas a sorprender Ninebada, Ninebada, Ninebada Hostia, pues la quiero saber ya, tío No, si sabes, la vas a saber Y te vas a quedar un poquito, un poquito loco, eh ¿Solo un poco? ¿De 1 a 10 cuánto de locos se va a quedar? Un 10 Porque nosotros ya estamos locos 10 de 10 Bueno, pues me alegra mucho que sepa la respuesta Porque es que en un día llevaban el colegio en el instituto ¡Uy, Alexandra! Nosotros también venimos del cole Y la verdad es que hemos tenido un muy buen día Sí, la verdad es que sí, eh Sobre todo lo vamos a tener ahora Bueno, chicos, estamos silenciados Y de momento Ninebada Ninebada se lo está tomando bien, eh En plan, no está De momento no sospecha nada Claro, de momento está el chaval flipando Porque, mira, Alexandra De hecho, también te vas a poner estas gafas Porque las vas a necesitar Toma, guapa Vale, vale, voy, Ninebada Voy, 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 voy Vale, me tomo la cosa Y Alexandra me voy a coger el maíz Porque el maíz de esto lo tenemos que proteger hasta el final de la partida ¿Lo han matado? Sí, 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 ya está, ya está ¡Qué buena Ninebada esa es! ¡Qué crack el Ninebada! Pero decime ya la respuesta No seas impaciente No seas impaciente Ninebada Pero mira, Alexandra te va a contar otra cosa Que le ha pasado hoy en el cole ¿Te acuerdas lo que me dijiste ayer? Vale, nos acabamos de silenciar, chicos Y Alexandra se va a inventar una historia De que hay un chico ruso Que ha venido a tu clase Sí, 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 sí Y que te gusta mucho Y que es muy guapo Como harta, ¿vale? Mira cómo nos estamos trolleando Bueno, Ninebada Que ha venido un chico ruso nuevo a mi clase ¿Sabías? ¿Cómo que un chico ruso? Sí, un nuevo chico ruso Que es muy majo, la verdad, ¿eh? Parece como yo, ¿sabes? Parece mi hermano y todo Y nada ¿Qué te parece? Pues la verdad es que a mí los rusos no me caen muy bien ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no te caigo bien, cabrón? ¡Alesandra también es un poco rusa! Yo también soy un poco rusa, ¿eh? Cuenta, por favor, cuenta Ruso con ruso Aquí no hay secreto Bueno, yo soy rusa Y bueno, rusa y ruso O sea, ruso, secreto poco hay Vale, pero entonces sigue contando Sobre el ruso ese pringao Nada Pues que me ha caído muy bien Hemos estado hablando un poquito y tal Y la verdad es que coincidimos bastante ¿Solo coincidís? Tenemos bastantes gustos en común ¿Alesandra, me estás diciendo Que solamente coincidís con el ruso? ¿O que puede llegar a... ¡Abu, abu, abu! Bueno, yo nunca se sabe ¡Uy! Compartimos muchos gustos ¡Uy! ¡Nine, ¿qué opinas? Pues la verdad es que no me está gustando mucho esta situación ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de malo? Pues la verdad es que no me hace mucha gracia, ¿eh? Y pensaba que estabas conmigo y tal Oh, sí, sí, pero bueno Sí, sí, tú dile que sí, Alexandra Tú dile que sí Pero es que todo el mundo ya sabe Que a lo mejor con el ruso ese A lo mejor mejor, ¿no? Bueno, es que ya te he dicho Ruso y ruso es que... Ruso y ruso Hay mucha tensión entre esos ¡Nine, va! Yo sinceramente te aconsejo Te aconsejo Tener mucho cuidado con el ruso de su clase Porque lo he visto y... Bueno, te lo puedo presentar, ¿eh? Un día si quieres Claro, claro, Alexandra ¿Cómo es que se lo vas a presentar? ¿Estás loca? Claro Si no existe el ruso Aunque bueno A lo mejor ya lo conoce ¿Cómo que lo conoce? Yo lo conoce Alexandra, te está saliendo del guión ¿Cómo que lo conoce? Tío No, me va a darle más extensión Pero que ya no entiendo Pero como que conoce al ruso ¿Cómo que se lo vas a presentar? Porque hay un día que te conoce a ti Sí, pero a mí Yo no soy el ruso de tu puta clase Tú soy el rollo Vale, vale, vale Bueno, Nini, que a lo mejor el ruso incluso ya lo conoces Que lo conozco Claro, a lo mejor sí, no sé Yo conozco al ruso Y la verdad es que Defínelo físicamente Defínelo característicamente y físicamente Bueno, la verdad es que es un chico bastante atractivo Atractivo Te lo vuelvo a repetir Atractivo Y se le da muy bien tirar ficha Ficha Te lo repito Tirar ficha Pues espero que no te tire mucha ficha a ti, ¿eh? Eso ya es otra cosa ¡Ya se lo ha hecho! ¡Ya se lo ha hecho! ¡Le ha tirado más ficha! ¡Le ha tirado más caña! Que yo ahora mismo voy a tirarse a los peces Este es el chico ruso ¡Pam! Vale, mira Y el pescado es Alexandra Mira Pica y pam, pam, pam Bueno, no es un pescado Es una puta escopeta Porque Alexandra es una Rompecorazones Falsa ilusiones Bueno, entonces puedes invitar al ruso, ¿no? Bueno ¿Ahora te lo invitamos o qué? ¿Cómo que? ¿Cómo que lo invitamos a Alexandra? ¿A Alexandra? ¿Cómo que lo vamos a invitar? ¿No estás loca? ¿No es el rollo, te he dicho? Alexandra, pero que no existe el putísimo ruso Pues haces una cuenta falsa ¿Pero cómo voy a hacer una puta, 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 putísima cuenta falsa ahora mismo, Alexandra? ¿Tú estás loca? ¿Qué sí? Hazme caso Estoy en pelea Tengo que hacer una buena broma La buena broma, vale Pero es que ¿de dónde voy a sacar una putísima cuenta? ¡Ni, me va a decir súper, 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 súper ¿Cómo podrás hacer una putísima cuenta ahora, chaval? ¡Ah, no te la hagas! Hazme caso Te estás saliendo del plan en todos sentidos, tío Pero que esto va mejor Vale Joder, tío, ¿por qué no me voy a hacer putísimo crear una puta cuenta? ¿Sí o no? ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga, no te hagas así! ¿Cómo una? Vale, tocadísimo, tocadísimo, amortísimo, perfecto Va, invita al ruso Pero sí que sí, ahora lo invitamos, tú tranquilo ¿Pero qué quieres hacer con el ruso, tío? Que es que lo conozca, que se conozca un poco Bueno, pues jugar a un PvP y destrozarle la cabeza Pero, Alexandra, que no existe el ruso, que es lo que no entiendes ¡Que el ruso soy yo! ¡Da igual! Pero aquí ya no voy a tu clase, ni te hago una cuenta secundaria, ni dama ¡Da igual! Sí, a ti todo te da igual Enróllate, tío, la cuenta Vale, el ruso está buenísimo, te lo prometo, Alexandra De 1 a 10, ¿qué nota le pones? Increíble Impresionante Magníficamente ¡Colosal! Pues cuidado, Ninevath, porque a lo mejor el ruso te puede escuchar ¡Suscrata! ¡Rállate! ¿Qué? Es que ya no sé lo que decirle, tío Se está empezando a rayar muchísimo, tío ¿Vos sos lo que mola de la broma? Me estoy sintiendo bastante mal por Ninevath Te lo digo, en serio, ¿eh? Vale, Ninevath, aquí hay muchísima gente, bro Aquí hay muchísima gente, vale, muchísimo Que se me lo han robado, cabronazo Vale, mortísimo Tú, que me están robando todas las muchísimas kills ¡Muere! Muerto, perfecto ¡Qué buena! Editor, por favor, ponme música de atención Vale, pues entonces cuando acabemos la partida le invita Que sí, que sí Que se llama... Igor Y además, ya te he dicho Es... Es... A ver, es así moreno Lo que pasa es que tiene un poco de... Tinte rubio Sí, un poco de tinte rubio por la cabeza Bueno, lleva una... Fladera negra Unos pantalones negros Y unas gafas negras también Unas gafas negras Pero que te acuerdas perfectamente de cómo iba vestido el chaval hoy Sí, la verdad es que sí Eh, Ninevath es... Como para no fijarse La verdad es que no me está gustando mucho, eh Ya, ya, ya Ya te estoy viendo que la verdad es que te estás quedando un poquito... Lulitruli, luliluli Bueno, pues la descripción del Igor no sé por qué Pero me está resultando muy parecida a la de Arta, eh Eh... ¿Qué va? ¿Qué va? Está ahí una peluquería a pintarse de... De morado ¿Qué de morado, Alexandra? ¿Cómo de morado? O sea... ¡No se me ha ocurrido otra cosa! ¿Pero qué te está haciendo? ¡No se me ha ocurrido otra cosa! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Cóbrame, cóbrame, cóbrame, cóbrame! Vale, vale, buena, 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 vale Vale, Alexandra, ¿cuándo le decimos que son mis novios, tina? ¡Hacía de una cortina! Mira, matamos a estos, matamos a estos ¿Qué se lo dice? ¡Hostias! ¿Cómo crees que va a reaccionar? No, 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 muchísima idea Yo, al final, estoy nervioso por matar a esta gente Vale, mortísimo Una ¡Dime que lo matas, dime que lo matas! Venga, vamos, Ninevath, ahora te digo quién es ¡Para, mortísimo! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Ay, Sandra, ¿se lo decimos ya o qué? ¿Se lo decimos ya o qué? Ya, ya Bueno, díselo, díselo Eh, Nine, que en verdad, el quien te ha dicho que era mi novio, en verdad es que, bueno, es que está al lado mío Hola, muy buenas, yo soy Igor ¿Cómo? Está quedando todo rayado ¿Cómo que Igor? Si eres harta hablando con otra voz, tío Que no, amigo, que harta está aquí al lado Hola, Nine, ¿cómo estás? Eh, de ti no me lo esperaba harta, te lo juro ¿Pero yo qué he hecho? ¿Pero si no soy novio? Bueno, tendrán que confirmar que un poquito, eh, ni nada más ¡Y hoy eres! ¡Somos ahora mismo más novios que nunca! Joder, harta, tío, después de haber confiado en ti y en todo lo que te he contado Que me traiciones de esta manera me parece muy feo Yo soy Igor, soy Igor Y este es Alessandra Es, es ahora mismo mi, eh, bella, bella cota, mujer sola Te juro que me arrepiento de todo lo que te había contado Alessandra, díselo un poquito Eh, Nine, va, yo te juro que lo siento, pero es que, o sea, hay cosas que surgen Venga, harta, que sí, que eres muy gilipollas, tío ¿Cómo que harta? Pero en serio soy Igor Eh, ¿piensas decirle que es una broma? Porque yo estoy, te lo juro que estoy... Hombre, yo me la estoy divirtiendo mucho, eh Me estoy planteando no decírselo, lo prometo Si hemos empezado la broma, ¿qué más da? Decirlo ahora porque es un poquito más tarde Vale, tú decides ahora mismo Puedes decidir que sí se lo digamos Puedes decir que no se lo diga más Venga, paso, ¿qué me han dado? Nos acaba de invitar, Ninebat Harta, tío, dime que es una broma, por favor Que no, que no, que se lo vas a decir No, o sea, que se lo digas tú Vale, voy a ser yo, pero me debes una No, Ninebat, lo siento Pero Artayales y Gorriales Están juntos, no es una broma Bueno Pedazo de broma, hay que repetir ¡Uff! Eh, aparta, squad La diversión solamente acabo de comentar Tenéis los mejores vídeos de mi canal por ahí Y también tenéis el vídeo de ayer por allá Yo me voy ahora mismo a jugar No lo sé a Minecraft o a lo que queráis Adiós ¡Tacami! ¡Tacami!